Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy recordando Tu amor Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el leanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y qué deseos Yo me estoy muriendo Pintón Si pintas con amor Por qué Desprecias su color Si sabes que en el cielo También hay también los que quiere Dios Pintón Si pintas con amor Pintas con amor ¿Por qué Desprecias su color Si sabes que en el cielo También hay también los que quiere Dios No sé No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que dominan mis santos ojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé No sé Cómo fui a cargarte Ni cómo Te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy Amando De noche De noche Cuando me acuestas A Dios le pido olvidarte Ya Hacen que me siento esclavo Y a Dios Y a Dios Del universo El tiempo en tu mano Haz de esta noche Perpetual Para que nunca se vaya De mí Para que nunca amanezca Música Relódete en tu camino Por que mi vida se apaga Te llevé de ella Que el lugar es mi amor Dios es mi amor Por que mi vida se apaga Música Oh baby Yo tengo siempre la esperanza Como si fuese el muchachito Que espera un dulce Que no ve Y no ve Oh baby Tengo el deseo de estar ahora Decirte a solas Lo que siento La ilusión La ilusión La ilusión Que hay en mí Oh baby Así yo ya no pienso en nada Así yo ya no valgo nada Oh baby Soy tan infeliz Oh baby Soy tan infeliz Oh baby Soy tan infeliz Oh baby, soy tan infeliz